Bueno chavales, yo creo que ya estoy listo y preparado, ya estoy listo y preparado para irme, ah por cierto, estaba buscando por último lo que es un trajecito de nieve porque no pienso llevar la nutria, no pienso llevar la nutria así que voy a llevarme un trajecito de estos, también pensaré yo creo que en dividir este capítulo en dos partes, así que la primera parte yo creo que ya la habré subido, así que por aquí lo estaré dejando en la parte derecha, arrebita. Si estará saliendo una etiqueta, ahí le puedes dar para ver la primera parte, y pues sin más sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de AR, episodio número 20, segunda parte, o bueno número 19 de segunda parte, como haya de ser, y ya que estoy preparadito, porque la verdad es que nos partieron la madre hace rato, así que intentaremos sobrevivir a esta. Por cierto, me he pillado y voy a hacer una fugada bastante turbia, no sé cómo vaya a salir, pero espero aguantar, voy a llevarme cinco ganchitos amigos, porque vais a ver qué fugada maestra es la que voy a hacer para podernos pasar esta cueva. Esto es como una granada, pero no sé esta granada, o sea es que vamos a ir literalmente a pie, vamos a ir literalmente a pie, mira esta granada al tirar comenzará una cuota de cinco segundos para la explosión, asegúrese de haberla soltado cuando el tiempo se acabe. Oh, la madre, venga, llevámonos esta granada a ver, hombre, que nunca he ensayado granadas en ar, a ver cómo nos va, y morimos también de una vez. Llevo armas, ah mirad, por cierto, os muestro, es que me han sacado de quicio los bichos estos, bro, y mirad lo que me he hecho, ay amigos, espérate que cargue una escopética de estas de corredera, seis balas. Llevo esto, espérate que cargue, ah, ya está ahí, perfecto, y llevo la señora ballesta, chaval, con los ganchos. Ay, locos, vamos a dar plomo a lo bestia, eh. Llevo la armadura normal, ¿no? La armadura normal de esta, y llevo también este casquito de guerra, que bueno, vamos a partir la madre a todo el mundo. Lo que me preocupa un poco es la comida, bro, eso me voy a hacer un poquito más en cuestión de comida, a ver si encuentro carne en algún lado. Porque la verdad es que vamos a pasar frío, infernalmente, eh. Voy a pillarme todo esto, perfecto. Eh, y ya está. Ya está, ah, por cierto, chavales, os quería mostrar, eh, nuevo miembro de la familia, mirad. Se llama Alicia. ¿Por qué? Bueno, ya veis los colores, yo no necesito deciros nada más. Mirad, lo he encontrado en una de estas aventuras de fuera de cámaras, buscando yo metal ahí, y la he pillado y era como nivel 20 y algo, me parece. Y pues de tres flechas ha caído, chaval, y por el color, pues dije, bueno, pues vaya, muy bien. Nivel 60 en este momento. Eh, estaba pensando yo en llevarme este, amigo. Puede que no aguante, puede que no aguante porque lo único que le tengo subido es el peso, bro. Eso es lo único que le tengo subido. Es que literalmente vamos a subirle aquí el daño a tope y un poquito de vida. Puede que no aguante, lo sé, puede que no aguante, pero pues es lo que hay, ¿no? A ver si podemos pasar por ahí. Espérate, a ver si, ¿la ves? A ver si yo creo que con este bicho sí pasamos, eh, y si necesitamos correr ahí rapidito a meter unas hostias. Tan, tan, ah, hombre, perfecto, chaval. Sé que no es lo más práctico pasarme una cueva así con un rator, pero bueno, esto es day, chavales, soy yo. Vamos a ver cómo nos va, eh, hay que ensayar de todo, chaval. Bueno, no llevo muchas balas, por cierto, pero es lo que hay. No, no pueden exigir más porque no hay más. Eh, yo iba a hacer otra cosa, pero ya se me olvido, me cago en todo. Bien, vámonos, vámonos. Ah, las crío, necesitaba las crío, bro. Vamos a ver si podemos llevarnos las crío de una vez. A ver. A ver, vamos a llevarnos, eh... Veamos, podría llevarme un dino acuático este bicho, pero es nivel 11, así que mejor... Pasamos, eh. Vamos, necesitamos llevar el bicho este y tengo... Voy a llevarme esto así, cuatro crío, bro. Ahí estamos, porque de pronto... Ah, amigo, voy a llevarme... Ah, bueno, las flechas de tameo. Espérate, a ver. Yo no me acuerdo yo qué hice, las flechas de tameo. Porque de pronto me tameo una de estas... De estos bichos, a ver, ya os lo enseñaré. A ver, me cago en todo, no hay flechas. Bueno, chavales, la verdad es que me pensé a llevar unas flechas narcóticas, pero no encuentro... No encuentro por ningún lado, eh. A ver, es que voy muy rápido. A ver, yo he hecho un último ojito aquí. Es que, bro, no tengo. Nos vamos a tener que ir así, eh. A lo normal, eh. No, no hay, no hay. Tengo unos... Unos... Estos de rifle. Estos dardos, pero eso no sirve para un carajo. Eh, voy a empacar aquí al señor raptor. A ver, señor raptor tech. Y nos vamos, eh, nos vamos. A ver si aguanta el señor raptor. Que no se nos va a morir. Exactamente, perfecto. Este bicho que tenía encima. Pues... No sé si llevarme una hoguera, eh. Es buena idea la hoguera, pero no. Yo creo que podremos, podremos. A ver, chavales, voy a volver a ver. Si no hemos perdido nuestras cosas. Porque lo más probable es que los hayamos perdido, eh. Porque ya morimos otra vez. Pero bueno, hay que tener fe. De todas maneras, allá estará Sophie. En teoría, que no se la hayan comido los bichos estos de mierda. Y pues la... No, chavales, entonces hay que haber perdido. Teníamos... En la crío teníamos a pistache, bro. Al tila. No, amigo. No llevo nutria. Pero bueno. Voy a ver si encuentro la cueva. Y vamos al lío, eh. No va a desaparecer el bicho en sí. Pero bueno, sin miedito. Venga, hombre. ¿Cómo es que dice el dicho? El que tenga... Eh... ¿Cómo es que es? El que tenga miedo a morir, que no nazca. Ya está. Así es, ¿no? A ver, vamos con la escopeta. Malditos bichos. Se van a morir todos por imbéciles, bro. A ver, por aquí en teoría no había nada, ¿no? Bueno, ahí me está afectando el frío. Eso me preocupa. Vamos a ensayar este traje. A ver hasta dónde necesitamos ponernos cosas. El pantalón. ¿Dónde está el pinche pantalón? Bueno, ahí estamos bien, eh. El problema es que no se va a romper, bro. Porque antes de que se llegue a romper, nos metemos una jodida de locos. Mira, mira, mira. Ah, he visto a Sofí. He visto a Sofí. Perfecto, chaval. Perfecto. Hombre, Sofí, ¿cómo estás, amiga? Yo pensé que no te iba a volver a ver, eh. Voy a meter aquí el dino este. Y vamos a avanzar, eh. Vamos a avanzar. El raptor. No sé si sacar el raptor ya. Espérate, no lo voy a sacar todavía. Mira, esto. Yo quería tomarme esto. Incrementa el daño de cuerpo a cuerpo. Gana regeneración extra. Energía. 15 minutos, bro. Dura 15 minutos. Esto es una locura, eh. Eso es súper esencial. Y esta sopa. El curry, dice. Este plato vegetariano picante llena tu cuerpo con un calor confortable. Hombre, amigo. Esto dura también 15 minutos. Que literalmente me lo voy a tomar ya, eh. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Venga, a darle. A darle, bro. A ver. Espérate. Espérate. Pues por llevarlo ahí, ¿no? A ver, chaval. A darle. A darle, bro. ¿Qué podemos? ¿Qué podemos, eh? Mira los bichos. Ahí están. Ahí están los bichos. Venga, chaval. Vamos a ver si podemos encontrar nuestras cosas, eh. Ahí viene de vuelta. Ahí viene. Voy a esperar que lleguen. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy por donde Sophie. Me voy por donde Sophie. A ver, a ver, a ver. A ver, hombre. A ver qué podemos. A ver, venga. Venga, bicho de mierda. A ver. A ver, viene eso. Qué pendejo. Hola, mierda. Hostia, me he estrellado, me he estrellado. Venga, hombre. Venga, venga. Sophie, tú puedes. Defiéndeme. Joder. Quita, quita, quita. Coño. Hostia, lo he fallado, bro. Lo he fallado, lo he fallado. Mierda, me he quedado sin balas. Me cago en todo. A ver, me ha pegado la peste esta de mierda. Mierda, es que se mueve mucho el bicho este. Y yo ni mi mala puntería. Me cago en todo. Dale, Sophie, dale, dale. Hostia, hostia, hostia. Me muero, me muero, me muero. Venga, venga, venga. Ya lo tiene, Sophie. Ahí lo tiene. Lo tiene. Perfecto, perfecto. A ver. Voy a ponerme esto también por aquí, bro. Aquí, perfecto. Bien, posiblemente vamos a morir más rápido de lo pensado, ¿eh? A ver, voy a tomarme esto. Esto. Hostia, un minuto. Bro, vamos a morir otra vez, ¿eh? Vamos, aguanta, amigo. Aguanta, aguanta. Venga, chaval. Venga, venga. Vamos, vamos. Nos queda 60 de vida y todavía dos segundos. Venga, venga. No nos mata, no nos mata. Wow, de locos, bro. Casi nos mata la mierda esa. Bien, bien, bien. Eso es bueno, esto es bueno. A ver, comámonos esto. Es que no me sube más la vida, ¿eh? No me sube mucho. A ver, vamos a tener que esperar a que nos suba un poco la vida. Voy a ir a llamar al bicho este. A ver si morimos. Tenemos tanta sal que morimos, ¿eh? Uy, locos. Casi me voy abajo, ¿eh? Casi la palmo, bro. A ver, voy a dispararle. ¿Soy capaz de darle con la escopeta o qué? A ver, lo tengo, lo tengo. Ahí tiene. Ahí viene el bicho. Ahí viene el bicho este. A ver, vamos por aquí. Vamos por aquí. Ah, por aquí. A ver, bro. Ven, sale. Todo el mundo se le tira encima. A ver. Ataquen, ataquen. Ataquen. Eso es, muchachos. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está? De ustedes, de ustedes, de ustedes. Venga. El rator no hace nada, pero bueno. Ah, mira, mira. Sí hace algo el tío. Eso es, perfecto. A ver, ¿qué se ha hecho el otro pájaro? Aterricen todos aquí. Voy a dejar el rator acá. Voy a ir yo solito. Voy a ir yo solo. A ver. A ver, creo que puedo ir solo, ¿eh? No tengo muchos... ¡Uy! No tengo muchos tiros de escopeta. Casi voy abajo. Pero bueno. Vamos a ver. A ver, a ver. Esas son mis cosas, ¿no? Sí, señor. Esas son mis cosas. Perfecto. Ya estamos casi por llegar abajo, ¿eh? Pero no sé qué bichos hayan ahí, ¿eh? La mierda. Corre, 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 corre. Corre, amigo. Corre. Una araña, bro. Una araña. No me jodas. A ver si somos capaces de tirarlos hasta abajo. Podría yo sacar el Tila, ¿eh? A ver qué nos dice. Dice... Al tirar de la... Al tirar de la arnilla, comenzar una cuenta atrás. Hay que tirar de la arnilla. No sé cómo tirar de la arnilla, ¿eh? A ver. Tampoco somos estúpidos, ¿eh? ¡Ay, qué gracioso! A ver. Hostia, yo pensé que era de ahí, bro. Qué susto. Pues nada. A ver, es que si le aprieto... Hombre, ¿cómo se tira de la arnilla? Pues nada. Le ha tirado, ¿no? ¡Bum! Estoy imbécil. Debe haberla tirado allá, bro. Bueno, es que no le quería apretar esa tecla. Ya sabéis, no hay que tirar de nada, ¿eh? Solo de vuestra imaginación. A ver. Ahí tienes, por imbécil. Venga, 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 venga. A ver. Si llegan a caer abajo, estamos perfectos, ¿eh? Vamos, pero perfectos. Sí, 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 sí. Caen abajo, caen abajo. Perfecto, chaval. Perfecto. Un idiota menos. Venga, a ver. Carguemos. Había una araña. Pero no sé qué se ha hecho la pinche araña, bro. A ver, vamos a ver otra vez. Pero ahí están mis cosas, chaval. Boa muerta, boa muerta. Espectacular. Nos queda solo el murciélago, chavales. Y el murciélago... ¡Hostia! No tenemos munición. Perfecto. Espérate, a ver. A ver, chavales. Te voy a partir la madre de todos estos bichos. ¿Esto qué es? Ah, esto es de la nutria, bro. Esto es de la nutria. No manches. Esto es de la nutria, bro. Malditos imbéciles se van a morir todos. ¿Está muerto el idiota ese? Te salvó de milagro, ¿eh? Bicho de mierda. A ver, te mueres ahora mismo, imbécil. Joder, es que me la tienen ya montada, ¿eh? Los idiotas estos. A ver, había una araña, pero no sé qué se habrá hecho. Mira el otro imbécil donde se metió. Bro, brutal, 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 brutal. Dale, corre, corre, amigo, corre, corre. Venga, venga. Espectacular, ven, 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 imbécil. ¿Ahora qué dices, idiota? ¿Le gusta la sangre? Pues a mí también. Venga, que te arranco la cabeza. A ver, es que no cae, bro. Perfecto. Cayó, cayó. Excelente, chavales, excelente. A ver, ahora me preocupa un poco la sé, como había mencionado anteriormente, pero es que tengo muchas cosas. Mira, es que literalmente ya sé qué voy a hacer. A ver, pero es que no me acuerdo, bro. Debo desllevar algunas cosas para arriba. No pasa, chaval, no pasa. No pasa el bicho este. Me voy a morir de zen. A ver, voy para abajo. Aquí había un alacrán. Véalo, ahí viene. Hostia, y la araña, no me jodas. La maldita araña estaba aquí, bro. Yo quisiera tirarme ahí a lo loco. Maldita araña, ven, ven, imbécil. Perfecto. Ahí tienes, por pendeja, bro. A ver, es por aquí, ¿no? Sí, 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 es por aquí. Mira, bro. Llegamos otra vez, ¿eh? Llegamos otra vez al sufrimiento. Perfecto, Day. Has llegado otra vez a la agonía de la vida. Bueno, chavales. No he traído, se preguntarán. Bueno, ¿y este por qué no trajo dino acuático? Porque nos la vamos a fugar de una manera épica, bro. O sea, ¿épica en qué sentido? Os voy a enseñar un trucazo que he aprendido de ahí. Mirad. Debajo de aquí no me va a atacar nada. A ver. A ver si lo veo. Por aquí. Espérate, a ver. Mirad, si veis ese agujero de ahí. Espérate, si es ese o no es ese. Sí, es ese, chaval. Vamos a pasar por ahí, bro. No sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, en teoría tengo... Bueno, con la ballesta, ¿no? Con los ganchos. Pero no sé cómo vamos a hacer para... Nunca he utilizado estos ganchos. Voy a ver qué tan eficaces y qué tan lejos llegan. Voy a tirarlo hasta allá, a ver. A ver si somos capaces. Sé que podemos, ¿eh? Sé que podemos. A ver que no nos aparezca ningún bicho aquí turbio. Perfecto, venga. A ver. ¿Y mi puntería dónde está? Si ha adentrado o no ha adentrado. Tenemos solo una oportunidad, ¿eh? Eso hay que recordarlo. Solo una pinche oportunidad. Bro, no me deja devolverme, ¿eh? Vamos a ver. Espérate, yo miro una cosa. El gancho no se quita, ¿no? No sé dónde lo he pegado, ¿eh? A ver. Volvamos a hacer otro. Tenemos otra oportunidad, venga. A ver. Toca apuntar directamente donde es, ¿eh? Es que toca apuntar muy fijo. Bueno, ahí está, bro. Venga. Lo voy a hacer. Ahí voy. Excelente, chavales. Excelente. Bien. Ya estamos, bro. Lo más difícil ya lo hemos hecho. A ver, que nos quiera más fácil. ¿Y que podemos hacerlo? Podemos hacerlo. Venga, vamos, vamos, vamos. Mirad, mirad. Allí está el... ¿Eso qué era? No, no hay bichos, no hay bichos. Bichos. Ya vale, lo tenemos, lo tenemos. Artefacto. Ahora caigo en cuenta que debe haber traído una nutria, ¿eh? Pero bueno. Mira. Ahí está otro estafato. Ya tenemos el de nosotros, no podemos llevar más. Y debió haber traído la nutria sí o sí, ¿eh? Por lo general se daría por debajo del agua, pero bueno, ya sabéis el truquito ahí, bro. Ya lo sabéis, chavales. Ahí estamos. Casi que no terminamos esta cueva, pero bueno. Ya la tenemos, es nuestra. A ver, ¿y ahora qué es lo más difícil? Volver a tierra. Volver a la pinche tierra, bro. A ver, espérate. Yo pongo la esta. Y tiro directamente. A ver, que no me vaya a caer. A ver, y la pego hasta arriba, bro. Ah, no alcanzó, bro. No llega, no llega, no llega. Perfecto. Entiendo, a ver. Hasta allá. Hola, madre. Venga, 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 venga. No hay que caer al agua, no hay que caer al agua, ¿eh? Hostia, loco. Brutal, ¿eh? Bueno, chavales, ya lo sabéis, ¿eh? Así se consigue el artefacto de la manada, bro. El artefacto de la manada. Ahí lo tenemos. Ahora para casita. Bueno, bueno, chavales. Vamos llegando a casita, ¿eh? Por fin. Joder. Casi que no salimos de esa cueva infernal, bro. Pero bueno, a lo menos ya tenemos el artefacto. No ha habido más muertes. Y ya que llegamos a casa, pues vamos a colocarlo en su respectivo puesto, ¿eh? Voy a dejar unas cosas acá, Sophie. Que me están pesando una tonelada y media, ¿eh? A ver, es principalmente esta armadura. Esta armadura es la que más pesa, chaval. Voy a coger todo esto aquí. No hay prole, no hay prole. Esto también. Esta montura que me he encontrado. Bueno. Vamos a colocarla a ver cómo queda, chaval. Cómo queda esta belleza en nuestra colección, bro. Tengo que conseguir el otro, ¿eh? Que se me ha olvidado y no he ido por él. Tengo que ir por ese otro también. A ver, y otro por estos también, bro. No me jodas. Tengo que conseguir dos ya ahora. ¡Wow! De locos, chaval. Mirad. Ahí está, bro. Bueno, ya nos falta solo el último. Tendríamos la colección del mono, ¿eh? Y enfrentarnos al monito este, bro. Bueno, chavales. Que lo hayan disfrutado. Y pues, ya saben. Alguna inquietud o sugerencia que me quieran hacer. Ahí está la cajita de comentarios. Ya saben, denle like si les ha gustado el video. Y para traer más contenido, ¿no? Bueno, pues, nos vemos en la próxima. Hasta luego, chavales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!